muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de backup bus yo soy mateo y bueno en esta ocasión les traigo un vídeo bastante diferente ahorita bueno tengo un pequeño proyecto de armar y o mejor dicho actualizar una pc que es la que voy a estar ocupando en estos días lo que lo que voy a actualizar base de la motherboard y bueno voy a sacar la unidad de disco y blablabla este vídeo pues está en cámara rápida ya que pues es muy largo el proceso las cosas que estoy haciendo las específicas millones del sistema de la placa de la nueva placa madre están en la parte de la descripción por si se animan a comprarla y es bastante pues el kit trae cuatro gigabytes de ram un amd no recuerdo el modelo pero todo lo está acá abajo es quad core y bueno de memoria dedicada de vídeo pues solamente trae 512 megabytes lo que en total de memoria trae 2 gb ok bueno esa pc pues obviamente no la quiero parar 100% gaming si no me hubiera comprado una mejor placa pues una tarjeta de vídeo ok pero este punto no me la quiero para pues tener un poco más de potencia renderizar un poco más rápido que ya lo haya lo he hecho y me renderiza los vídeos muy 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 rápido y tiene una velocidad muy 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 buena este solamente falta comprar el disco duro para tenerla full y bueno pues como están viendo solamente estoy desarmando quitando el este pues la placa madre y ahí tenemos lo que es la caja que voy a ocupar está pues vacía voy a hacer unas pequeñas modificaciones poniéndolo en los ventiladores ya que esta placa no trae disipado no trae un ventilador el disipador ya que es este pequeñita no no necesita tanto pero yo la quiero tener bien este pues fría vayan o sea no no quiero pasar por problemas de calentamiento y lo voy a adaptar unos ventiladores a mí a mi gabinete le voy a poner 21 en esa parte de atrás donde están viendo este estos ventiladores los he puesto los he convertido a usb para conectarlos este a un puerto a un hood a un hub perdón y conectarlos a un puerto usb este bueno como ven ahí lo estoy poniendo está completamente vacía la la caja en case y bueno como ven ahí es usb lo voy a pasar por ahí y este es para pues para tener este no tan caliente no es mi computadora a esta trabajo ha estado trabajando perfectamente ya que este vídeo lo estoy haciendo pues muy muy después del día que me dieron desde que estoy grabando este vídeo este vídeo creo que los que grabando el primero de enero estamos a 13 ahora y bueno en esa parte voy a pues voy a modificar algo y bueno en la parte que sigue ya tiene audio y bueno espero que les guste no olviden suscribirse dale like si te gusta la tecnología y bueno van a venir más vídeos así ok y vamos con la segunda parte por aquí adaptar esto tengo un desastre aquí en mi cama esta es la pieza que le acabo de sacar a aquella cosa voy a ponerle donde es la pieza que le iba a poner esta cosa es y vamos a ponerlo aquí el ventilador tiene que ir algo así algo así tiene que ir el ventilador y bueno vamos a armar y regresamos vale ya tengo aquí la pieza armada así es como queda y la vamos a embonar en esta parte de la tapa porque hago esto porque yo no tengo dinero para ponerle enfriamiento líquido yo supuestamente queda algo así y bueno ahorita se la pongo y volvemos y chavos así es como queda esta piedra esto ya está ahí está el 20 ventilador la tapa de ahí bueno así se ve así es la tapa y yo lo suécto yo lo suécto así que bueno ya tenemos los dos instrumentos y bueno no sé si aquí dejar el primer capítulo todavía no me traen las piezas estamos a día sábado 3 de enero me la traen el 7 de enero 7 son todavía 5 días 4 días más o menos aproximadamente que me la traer y hasta ese día pues vamos a tener un nuevo video vamos a tener un unboxing y vamos a tenerla instalando ok 1 yo soy mateo y me despido este no olviden dejar su like su manito arriba y nos vemos en un próximo video bye